Bienvenidos a The Forest Me sale almacén, almacén, aquí, refugio temporal, aquí Vale, ya está Nos faltan palitos de mierda La que gaste 8 Me la has quitado Sí, sí, tío, le da al cuadrado creyendo que era para meterlo Sí, literalmente eso es normal Sí, nada, sí Vale, si no fuera por las risas, ¿verdad? Sí, sí, está Vale, ya tengo palos Se supone que ahora lo veo aquí Ahí ya está, aquí, guardar Ready Montamos aquí, yo que sé, a ver, no sé si montar aquí la casa, ¿no? ¿Cómo va a dormir, no? No sé, como quiera ¿No me han dejado dormir? No, porque si dormimos antes, creo que rápido se recarga Eso es un tiempo de recarga Mira, lo que sí que podemos hacer es una hoguera de estas A ver, tenemos que hacer dos hogueras para comer ¿Cante eso o qué? Una hoguera básica de estas para comer, a ver, aquí R1 Un palo, ¿tienes un palo? No Y ya un palo por ahí Y ponemos aquí para... Desciéndelo Vale, y ahora, ¿cómo se ponía para la carne aquí? R1 Para cambiarla Amigo, equilicua Vale, ahí está Puse como 5 ¿Y cómo sabemos cuándo estaba? Ah, vale, ahora sale como comida Vale Vale, a ver, vamos a ver Piel de jabalí Piel de conejo ¿Y dónde me sale la comida, tío? ¿Por qué no me sale? Te deja comer, te deja comer He puesto comida Ah, vale Vale Pero todo Lo he hecho gordísimo Pero, pero, pero no se puede guardar No Pero, escucha, que si comes mucho te baja mazo la sed, tú Ah, si tarda Si tarda demasiado, creo que Ah, sí Vale Eh, deberíamos de coger lo de la botella La cantimplora, tío Sí, sí Porque eso es primordial No me acuerdo yo ni cómo se cogía esa mierda No me acuerdo yo, tío No viste nada ¿Qué has hecho? Esta, esta, esta No estabas en modo dios, ¿no? No, pero no, pongas en modo dios No lo pongas No, no Que he escuchado ahí que has crafteado alcohol Que me ha salido de un alcohol Casi me quemo, casi me quemo Ah, no Me voy a buscar agua Aquí, 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 aquí Bueno, si está lloviendo Eh, que me estoy quemando también Pero vamos a ver Esto es gilipo y ya lo que no sé Tío, no subí a esta mierda Aquí Vale, creo que podemos dormir, ¿eh? A ver, creo A ver Casi A ver, casi A ver Yo diría Aunque sea de hacer una casa aquí, tío Eh, con dos camas No sé, ¿qué opinas? Ah, es una otra Hacemos, yo qué sé Un 5x5 Un 10x10 Con los Una cabaña pequeña ¿Sabes lo que te digo? Que son 82 de madera Y entre los dos yo creo que podemos Ah, no, son 13 Y yo creo que ahí cabemos los dos, ¿no? ¿Hay que cabaña? A ver Sí, sí, cabemos ¿Cabemos los dos aquí? Sí Vale, mira Lo pongo aquí Aquí Vale Y ahora vamos a coger el hacha A ver, el hacha Este Aquí Buah, tú, me acuerdo Que se caían los Los árboles encima de la casa Del refugio y todo Cuando te quede la cabeza Lo que te digo ¿Cómo era? A ver ¿Puedo escoger esto? Aquí Eh Hay bichos, eh Sí, sí, sí Nos atacan, nos atacan Ah, no Que eres tú Cuidado, cuidado Cabrón Yo creo que cabemos ahí los dos, ¿no? Sí, sí, sí No sé si nos metemos aquí Sí, yo creo que sí cabemos Ya todos cabemos cuatro y yo Que cojo somos seis Y yo creo que sí vamos a caber Creo que escucha algo A ver Se va a caer en... Vale Venga Venga, nos quedan otros siete Bomba va Si primero he tirado donde estoy yo, cabrón No lo sé Sí, va a hacer todo el viaje Vale, está aquí Aquí hay otro tronco Vale Vamos a dormir ahora Bien Ya está Ready Pero la historia es... Sí Esto se ha quemado, ¿no? Sí, se ha quemado Se ha quemado Tío, ¿dónde está la puta puerta? Ah, aquí Bueno, no la había Vale Vale, pues vamos a dormir Lo que pasa es que deberíamos de poner camas, ¿no? ¿Algo? Creo que las camas... Es que las únicas camas... Tío, ¿por qué no abre la puta puerta? Espera Que niño, que no me abría la puerta Qué puta Vale, pues tenemos aquí una cabañita, por lo menos Lo que pasa es que, claro No se marca en el mapa, ¿no? Sí, se marca Es que las únicas camas... Es que no... Creo que estas camas no se duermen, creo Esto No, no, no ponga nada Ponga nada Vale, esta... ¿Pero estos son para dormir? Eh... Sí... No sé si para dormir Es que nunca creas que estas camas Como un juego... Como parecido también Tío, no, para de llover Qué asco Vale, voy a guardar Vale, que hemos avanzado un poco Voy a guardar Y seguimos dando una vuelta por ahí Vale, listo Vale, avanzamos un poco entonces Eh... Sí Un poco pago Tengo las que... No tengo guardas Tengo las que... Tengo las que... Tengo las que... Tengo las que... Pero eso era con la lanza, ¿no? Sí, con la lanza ¿Hay peces aquí? Eh... Sí En este no, ¿no? Aquí no veo No, no, no veo mucho En este lago... En este lago creo que sí... Sí había Espera, espera Veo un pe... Pero es imposible cogerlo, ¿no? Sí, es imposible ¿Y las cáscaras de... Lo de las... Oigo, me quedo El caparazón de tortuga También serviría para algo Pero no me acuerdo Ah... Qué bonito Eso te va a encantar A ver si consigo subir Me cago en tu tía La del pueblo No soy el puto gordo Este de mierda Oye, estoy escuchando pasos, ¿eh? Creo que vienen Te viene un amigo nuevo Ah, aquí estás con mi primo El orangután Sí Sí me mata el cocodrilo Que no tenía ni armado Eh, caídos, caídos, caídos Cuidado No se muere No se muere Uh, me ha quitado toda la vida Muere Muere Tío, me ha quitado toda la vida, ¿eh? Literal Bueno, no es un arma secreta Pero sí Pero qué estás haciendo Pero no te craftes cosas No, hombre, no No, no, pues si no quitamos ahí la gracia de juego No, 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 ¿qué? Es que me... Estaba matando... Es que no he gastado un recurso ¿Tú querías alcohol? Es que me he emborrachado Vale, vamos a pillar esto aquí La piel Mira, hay un conejo ahí Lo que quiero es... Vale, con la lanza Lanzamos aquí a la izquierda Pero esto atacaba, ¿no? Vale Pero la lanza era una mierda, ¿no? ¿Para qué? Para atacar Bueno, no creas Nunca he peleado Creo que... Vale Y el de lagarto Voy a comer esto Y hay que... Hay que encontrar para beber lo de la cantimplora, tío La otra es... Sí No me acuerdo dónde era, tío La otra O se podía craftear, ¿no? ¿O qué? Uno era de craftear Y otro era capazón de tortuga Para que la llueva por claro Sí Bueno, vamos a seguir una vuelta A ver que nos encontramos ¿Qué te puede hacer armadura de camuflaje? Si quieres Pero la que está bien es la de hueso, ¿no? Eh... Sí Esa se supone que era la mejor Eh... Bueno No me acuerdo, eh Te hablo desde hace cuatro años atrás Ah, sí sale marcado la casa ahí, vale Sí Hay las ranas, tío No, creo que era la... Ah, la gana La gana, tío La rana estaba en comida Tío, no para de llover Menuda mierda Es que sí molesta Porque, bueno No da frío Ya, tío Acá ya son las cinco de la tarde Podría pasarme horas en tus vídeos y directos Pero no puedo y soy de PC ¿Y no tienes play? ¿No tienes nada, tío? Para jugar con nosotros Mira, ahí hay un campamento Para jugar con nosotros Pues haría bien que jugaras con nosotros, tío Estas vallas se pueden comer, ¿no? Sí Nada, nada Nos ha subido, sí Espera, ¿cómo? Veo un... Bueno, no sé Es medio campamento Tío ¿Por qué me estaba muriendo? No sé, te vas comiendo algo Yo qué sé Me he comido las vallas esas, tío Me han sentado como el culo Vale, vamos a ver qué más hay por aquí A ver si encontramos otra cueva Tú Le hice otra cueva Por aquí no hay otra cueva Eh, eh, eh Quiero que... Espera Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Sí, sí, vamos Es eso, ¿no? Si no recuerdo mal Creo que me está ahí El arco iris, tío, qué guapo Si no recuerdo mal estaba ahí abajo, ¿no? Eh, ¿quieres? A ver Sí, no, no Ah, espera Que aquí hay... Hay que maletas ¿Esto no rompe? Espera Quiero... Nah Nada por el otro Creo Diez flechas, eh Tengo Tengo una cueva Es que si he visto una cueva Tío, yo recuerdo que había cueva Una cueva por aquí ¿No es eso de gris del fondo? ¿Verdad? Eso es una piedra, ¿no? Sí Pero yo creo... Yo creo que por aquí había una cueva, tío Yo he visto una cueva Ah, vale Pues vamos, venga Una pregunta ¿Tiene el reloj? ¿El qué? Ah, no, la verdad Que no puedo estar Tengo el reloj, sí Eh... Es para que te crafte Luego una tienda, mira No tengo PS5 Pero estoy en Armería de Colombia Y la PS5 está en Tulua Pero lo suyo, hombre Que si tienes la Play La 4 o la 5 Juegos con nosotros ¿Bajamos? Sí Yo digo sí Dios Es que si hay la cueva No se entiende muy bien con la cueva Porque es que Parece que la luz está encendida Y ahora está Sí, tío Sí Uh... Espera un momento Creo que puedo bajar, ¿no? Uh... A ver Creo que se puede bajar Pero no tendría mucha gracia No, pero no se puede bajar por ahí No se puede bajar por ahí Porque nos matamos Eso es para empezar Porque... Ah, necesitamos los arnés Eso es para la derecha No, no, pero necesitamos el arnés ese Gracias al arnés Para ir por las paredes No, no, yo no voy a bajar, ¿eh? Que luego nos subimos Nos matamos los dos Y la liamos para el dato No, porque aquí no se puede bajar Vale Pensé que... Sí Toma, mierda Ahí no se puede bajar Este juego no sé para... No sé cuánto está en Play Creo que... 20 euros, me parece Yo es que hace 4 años lo tengo Ah, vale Vale Yo pensando en el PS que está Yo sí solo En PC están 15 Que lo he visto hace un rato Ajá Pero en Play no sé La verdad Vale, pues por aquí no hay mucho más ¿Buscamos otra? Sí Yo me acuerdo que tú Estabas un campamento Creo que no se ve muy bien Eh, no se ve muy bien Vamos recto Donde hay muchos árboles Sí, sí, sí Vamos allá, sí Yo recuerdo Yo recuerdo que aquí Bueno, no sé si era la cueva esa Donde estabas tú Pero yo recuerdo que aquí había una cueva Vale Un momento Lo voy a beber un poco A ver si me muevo más rápido Hazos conejos ahí tú Tío, yo recuerdo que aquí había una cueva Eh, pero un momento Que a lo mejor que yo casi no busco Un conejo Yo te formando rato No puedo utilizar bien Nada, da igual Yo recuerdo, tío Vale, es una cueva, ¿no? ¿De verdad? ¿De qué? ¿Cuál? Oh, es una roca, bueno Después subo por acá Vamos a meternos ahí en el bosque Si quieres Y vamos a ver Tiene que haber una cueva ahí De canteo Pero, ¿qué edad? No, no No lo sé ¿Vale, tío? Yo siempre he mirado en todo el lado Sí, porque es que además que estás súper bien escondida ¿Sabes? Mira, ¿ves? ¿Lo guardamos? ¿Localice? Vamos a bajar, ¿no? Espera, espera Voy a poner una marca, ¿vale? Vale A ver A ver, a ver qué necesito Vale Tengo menos mal Ya está Por fin ¿Qué marca quieres poner? ¿Qué color? Es que sea amarilla Aquí está Vale Pues, Mico Si quieres algún día Tío Que puedas jugar con nosotros Claro, tío Uy, va Se me ha quedado pillado A ver ¿Puede bajar esta mierda, por favor? Va a subir solo No, le digo Le digo al otro Al otro chico Siempre me llamo Nico, tío Sí Se llama Nico, veta No veo nada Nada, baja Pero es que le llevas fuego, ¿no? No, es que no llevas No, no lo he equipado No lo he equipado No me han equipado esta caja No me Eh, bueno Mira, esto aquí Un ratito Aquí no anda Y el muñeco de Timer Creo que es de mi cuerpo No lo he equipado No lo he equipado Sí, es el cuerpo Vale Vale, tenemos otra pieza De puta madre ¿Cuánta plumas? Estamos arriba Y vamos por la izquierda Sí, vamos Voy a pillar la tela, tío Dios Eh, eso Suena al foro culoso, eh Me ha asustado Escucha Ahí suena, sí Suena al foro culo No lo he equipado Ya no lo he kupado Sí, es el mismo